Ese foro de Puebla o grupo de Puebla lo que quiere es que los países hispanoamericanos no paguen su deuda externa y claro, en esto meten a Colombia. Colombia ha sido uno de los países que jamás ha tenido ninguna moratoria con su deuda externa. El país ha pagado religiosamente lo que le debe al FMI, al Banco Mundial, es decir, intachablemente, esto sí sería una mancha muy grave sobre nuestro país que siempre ha capeado los temporales de una manera absolutamente abierta, cumplidora con los compromisos internacionales y los convenios internacionales. Allá la Argentina y otros países que están endeudados y que han declarado moratorias y que han incumplido, pero nos quieren arrastrar a los colombianos a una situación parecida a la de la Argentina con corralito y todo. Cuidando la sabandija. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias es una sabandija. Ya te lo dije, es un burgués con ínfulas de comunista, pero todo esto es una pantalla para el enriquecerse, que se ha enriquecido, ojo, con toda esta complicidad con los estados narcoestados de Hispanoamérica. ¡Gracias!